Soy Carmen Corona, con mi pistola en el cintón Unos me dicen la jefa, otros me llaman señora Pero como a mi me gusta que me digan la patrona Soy amante del peligro, disfruto las emociones Me gusta mucho el corrido, porque a la hora de mis acciones Siempre soy muy respetada en todas mis decisiones No se anden atravesando, porque es gano a la buena Pero si se portan mal, la cosa no se parecea Traen una super de doce, esta no tarta pudea Le llamo la poderosa, siempre la cargo a la mano La traigo siempre conmigo, por si algún día me apreciera Ella no me dejó sola, armado, la balacera Soy mediana de estatura, pero no me hace rajar El que me busca me encuentra, se lo puedo asegurar Con esta super de doce, se los puedo confirmar Ya me voy, ya me retiro, no lo tomé personal Mi nombre es Carmen Corona, amiga a carta cabal Derecha con mis amigos, pa' lo que usted manda Esta es una probadita de mis canciones Ahí en el YouTube tengo un millón Así es de que si a alguien le interesa buscar más de Carmen Corona Ahí están todas Muchas gracias, los dejo Que Dios me los bendiga y los dejo aquí con el grupo Que ya van a subir otra vez Con ellos me gustaría cantar, pero no se saben mis canciones Muchas gracias